...tópico que es fortalecimiento democrático, no por ser el cuarto el menos importante y tiene que ver con la calidad institucional. Nuevamente, lo que decíamos con Marcelo Bonelli y con Rodolfo Barilli, es una guía de propuestas que vamos a hacerles saber, que no podrán ser respondidas por falta de tiempo, pero que sugerimos a la hora de ser elegidas. Respecto a este tópico, nos gustaría conocer cuál es la posición de ustedes respecto de la relación entre los poderes, particularmente sobre independencia judicial, funcionamiento del Consejo de la Magistratura y composición de la Corte Suprema. También queremos saber cuál va a ser la política respecto del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Tercer tópico que se propone, sistema electoral o sistema de votación, cómo reaccionarán. Nos interesa también escuchar el tema de transparencia y controles, en particular sobre información de los actos del Estado y el rol de los medios públicos de comunicación en un eventual gobierno de ustedes. Y finalmente, respecto de fortalecimiento democrático, queremos conocer la visión sobre la posición argentina en el mundo, relaciones internacionales y dos temas muy específicos. Posición frente al memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y respecto de la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Tiene sus dos minutos para exponer en este tópico, Mauricio Macri. He aprendido en este tiempo algo importante. No existe una persona que tenga todas las respuestas ni todas las soluciones. Y que además no existen soluciones milagrosas a nuestros problemas. Sé que es muy tentador pensar que existe esa persona infalible, que todo lo puede y todo lo va a resolver. Pero esa persona no existe. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. Y les pido a todos que se sumen, dejando de lado los prejuicios y entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto. Pero también entiendo que hace falta mejorar esa confianza y para eso necesitamos mejorar la calidad democrática. Por eso propongo, primero, que tengamos un sistema electoral más transparente, que lo organice un organismo independiente con tecnología, boleta única electrónica, no más reelecciones indefinidas. ¿Para qué? Para que los argentinos estemos seguros de quién elegimos es el que resulta del recuento definitivo. Segundo, justicia independiente, que termine con la impunidad. También eso genera mucho enojo y irritación en la sociedad, que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan. Ley de arrepentido, no prescriptibilidad de los delitos de corrupción y una policía judicial para que investigue a fondo el pasado, pero también nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar. Y lo tercero, un Estado al servicio de la gente. Hay que respetar la carrera pública, hay que respetar el empleado público. Lo que hicimos en la ciudad hay que hacerlo en todo el país. Y basta de usarlo de aguantadero de la política. Realmente necesitamos el Estado funcionando en equipo con el sector privado para poder crecer, para esa Argentina de pobreza cero que todos soñamos. Y para eso hay que entrar al siglo XXI con gobierno abierto, poniendo la información al servicio de la gente, para que controle y participe. Eso es el siglo XXI. Y espero que realmente lo hagamos juntos y ese es mi compromiso. Por otro tiempo, abrimos el segmento de preguntas y respuestas. Un minuto para cada uno, comenzando con el candidato Daniel Scioli. Estamos convencidos de que el fortalecimiento democrático viene de la mano de un Estado social activo, presente al lado de los que más necesitan, de los humildes, de los trabajadores, de nuestra clase media. Y un Estado presente es el que ha avanzado en estos años en recuperación de empresas estratégicas. Yo quiero preguntarle al ingeniero Macri por qué votó en contra de la recuperación de YPF, de aerolíneas, de la creación de una empresa que ha dado agua potable y cloaca. Por ejemplo, en La Matanza tenían previsto al año 2020 y ya hay miles y miles de familias. Y gracias a eso, todo el impacto que tiene en la salud pública. ¿Por qué votó en contra de recuperar la administración de los fondos de la ANSES para que hoy 6 millones, ustedes jóvenes, tengan 6 millones de netbooks? Para que haya 200.000 viviendas con el programa Procrear. Y tengamos un millón proyectado. ¿Por qué? ¿Por qué en contra? Un minuto, gracias. Muchas gracias. Un minuto para responder el candidato Macri. Lamento, Daniel. Yo te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado, gobierne quien gobierne, pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera, dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. Creemos que hay un país que en esas condiciones va a crecer, va a generar trabajo. Lamento realmente que insistas en eso, pero bueno, yo vine acá justamente pensando que entendías la oportunidad que estamos teniendo. Nos están viendo la mayoría de los argentinos, tal vez esperando que le digamos en qué cosas vamos a coincidir. Y vos insistís en un cassette que repetiste el 678 del principio, y que no conduce a nada. Bien, su minuto. La gente en su casa es muy inteligente por lo argentino. Lo está subestimando, se da cuenta de las contradicciones que hay. Todo lo que ayer estaba en contra, ahora porque estamos en una elección, dice que está a favor. Todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levante el cepo y empieza a sacar los subsidios. Vos, trabajador, lo tenés que saber. Yo estoy acá, en defensa de tu futuro. El 22 de noviembre, andá a votar en defensa propia. Lo que está ocurriendo por estos días es eso, porque si el cambio es este, el que propone Macri, un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación y con respecto a la cuestión institucional. Conmigo no, Mauricio. He hecho un culto del respeto a la independencia de los poderes. He hecho un culto a dejar en manos de la oposición todos los organismos de control en la provincia de Buenos Aires. Un minuto, candidato Macri. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, Jan, Jan, me rindo. Voy a aprovechar estos minutos, estos 43 segundos que me quedan para hablarles de algo que es un compromiso histórico que tiene la Argentina y que yo lo he sumido personalmente, que es un plan de reparación histórico para el norte argentino, se llama Plan Belgrano, que arranca de 16.000 millones de dólares de inversión en infraestructura para conectar el norte con el resto del país. Desde la 9, autovía desde Córdoba hasta Salta, que ahí está el gobernador, la 34 desde Rosario. Recuperar realmente los ferrocarriles Belgrano Carga, Urquiza, Mitre, el San Martín, conectarlo a los puertos, a la hidrovía, llevar los jardines de infantes que también faltan en el norte, faltan más de mil, centros de primera infancia, y darle la oportunidad a todos los argentinos de progresar. Ese es mi compromiso y ahí voy a cerrar en Humahuaca en la campaña de jueves. Gracias, candidato. Tiene los dos minutos pautados por el manual de estilo, el candidato Daniel Scioli, para exponer sobre el tema fortalecimiento democrático. Mancris, ¿sabe lo que hizo? Copia y pegue. Agarró todas las actas compromisos que yo firmé con cada una de las provincias, inspirado en la primera etapa de la reparación histórica, y ahora descubre el norte argentino y se compromete, porque evidentemente el norte argentino, a partir de los avances que hubo estos años, le ha dado la espalda. Vamos al tema, fortalecimiento democrático. Insisto, yo creo en el rol del Estado, y creo que tenemos que avanzar ahora, y voy a hacerlo como presidente, en una nueva ley de coparticipación, no sacándole a una provincia para darle a otra, sino que el Estado se desprenda, porque un país desendeudado, que tenemos que sostener, por favor, argentino, no volvamos a ponernos nunca más de rodillas, ni frente al fondo, ni frente a un juez Griesa, ni esta expresión del capitalismo salvaje, como lo ha expresado el propio Papa Francisco. Entonces yo creo y defiendo y represento como candidato a presidente el Estado al lado tuyo, desde la educación que te incluye, desde la seguridad para prevenir, desde el trabajo para cuidar el mercado interno y garantizar paritarias libres sin techo. A nuestros jubilados, 3 millones y medio jubilados, si hubiese prevalecido la posición de Macri cuando se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ASEE, y no hace mucho dijo que si fuera por él lo volvería nuevamente a los privados, no tiene por qué ofenderse, no tiene por qué enojarse, estamos debatiendo ideas, el pueblo tiene que saber que acá hay dos caminos hacia el futuro de la Argentina, las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas, son absolutamente de retroceso para los avances que hemos tenido en Argentina, sí tenemos que mejorar, y yo sé escuchar y sé adaptarme y supe interpretar a esos votantes Rodríguez Sá, de Margarita Estorbice, de Frente Renovador, y de Delcaño cuando defiende a los estudiantes y al trabajo. Su tiempo, candidato Solis. Bueno, queda el último momento de preguntas y respuestas de un minuto para cada uno, antes del cierre del quinto bloque. La pregunta de Mauricio Macri, de un minuto, a Daniel Scioli. Es triste en seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer, pero yo quería decirte, yo estoy comprometido con fortalecer la democracia, con acompañar lo que viene pasando en el mundo y en Latinoamérica, la democracia es un compromiso de vida con la libertad, con los derechos. Yo quiero saber, porque yo estoy comprometido, y en caso de ser electo presidente el 11 de diciembre voy a pedir, dado los abusos que han habido en Venezuela, los presos políticos que hay, y la participación de militares en el gobierno, que se ejerza la cláusula democrática suspendiendo a Venezuela. Quiero saber si vos te comprometés a lo mismo. Y segundo, con tus diputados, aún en caso de no tener que gobernar. También creo que hay que derogar el memorándum con Irán, que ha causado tanto daño en la búsqueda de la verdad en Argentina. Entonces, en las dos cosas me estoy comprometiendo hoy acá, frente a los argentinos, y quiero saber si nos vas a acompañar. Su minuto, candidato Scioli. En primer lugar, como se trata también de una posibilidad no solamente responder, sino de dejar planteada una pregunta, quiero decirle a Macri, si sostiene que la política de derechos humanos es una etapa de la Argentina, o tiene un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, o tiene otro tipo de compromisos. Porque este tema no es un tema más, es una política de Estado reconocida mundialmente. Y mi compromiso es en la búsqueda de la verdad, los que por el respeto a las víctimas, a sus familiares, por su honor, y tengamos claro muchas cosas, funcionarios de él son los que están procesados por haber escuchado a los familiares del atentado. Queda una última pregunta del candidato Mauricio Macri, y una respuesta del candidato Daniel Scioli. Un minuto comenzando por Mauricio Macri. Caíste en la denuncia trucha, kirchnerista, seguiste todo el manual. Todo el manual. Y no me contestaste dos temas que son importantes para los argentinos, y para toda Latinoamérica, Daniel. Saber si vamos a estar con los países que defienden la democracia. Te pido que revises e intentes contestarme. Y también decirte que claramente, yo he demostrado en mi gobierno un compromiso, que es una convicción de defender los derechos humanos asumida por la mayoría de los argentinos. Saber lo que pasó en el pasado y también defender los derechos humanos del presente, que es acceso a la educación pública de calidad, a la salud, a la cloaca, al agua potable, a la seguridad, todas cosas que todavía están pendientes para muchos argentinos, porque hay 14 millones de argentinos que siguen en la pobreza, a pesar que en estos 8 años Latinoamérica tuvo enorme cantidad de oportunidades. Yo quiero preguntarte, ¿nos vas a acompañar en una reforma electoral como la que he propuesto, que realmente le dé transparencia e independencia al organismo que organiza el acto electoral? Respuesta, candidato Scioli. Tanto que le preocupa el agua potable y la cloaca ahora, pero los vecinos lo tienen que saber, miles y miles de familias no hubiesen tenido el acceso a agua potable y cloaca. Si hubiese sido por la posición que tuvo él, que es siempre la misma, del lado de la concentración y de empresas privadas desde el punto de vista económico. De empresas extranjeras, pues yo soy un promotor de la asociación público-privado, pero quiero un Estado presente que me dé agua potable y cloaca, porque eso significa inclusión, significa un nuevo derecho. Me he reunido con todos los presidentes de la región, por eso ante el panorama económico devastador que plantea Macri para justificar una devaluación y un ajuste, yo garantizo 20.000 millones de dólares más para engrosar las reservas y el trabajo integrado en todos los países latinoamericanos, para que juntos logremos consolidar un bloque para que desde aquí vincularnos con el mundo. Y de esa manera trae cada vez más inversiones. Gracias, candidato Daniel Siolea. Argentina Debate, les quiero agradecer a los dos candidatos de haber abordado los cuatro tópicos. De esta manera cerramos...